La entrega de la nueva solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa pone fin a la especulación en cuanto a sus términos y abre el debate respecto a si se aprobará o rechazará. La bancada del PRI apuesta al voto a favor del Pleno Camaral y la permanencia de Jesús Reina como mandatario interino. Lo elemental y lo prioritario sería que se otorgara esta licencia sin ningún problema, sin ningún acto de querer figurar ante los medios de comunicación y que siga adelante el gobernador interino Jesús Reina García. La ratificación de Jesús Reina García como gobernador interino daría continuidad y solución a los problemas del Estado, dijo el diputado Trejo Pureco. Hasta el momento el gobernador interino Jesús Reina García se ha conducido de una manera eficaz, ha llevado algunos asuntos a su completa resolución, algunos van avanzando poco a poco. Diputados opositores al PRI consideraron que nada está dicho aún y dijeron que actuarán según los preceptos de la Constitución local. Ahí tenemos la facultad en el artículo 44, fracción 24, de aceptar o rechazar las solicitudes. Para la legisladora Selene Vázquez, concede licencias sistemáticas a Fausto Vallejo atenta contra los intereses del propio Estado. El subsecretario de enlace legislativo del Ejecutivo, Rubén Pérez Gallardo, declinó opinar en torno a los escenarios probables, una vez que se conocen los términos de la solicitud de licencia. ¿Un comento que habría un parte medio en comparecimiento? No hay ningún comentario al respecto, nos quedamos con lo que dice la solicitud que ha sido leída por el gobierno. Este viernes se sonará el Pleno de Diputados para conocer de manera oficial los términos en que Fausto Vallejo solicitó una nueva licencia al Congreso local, ahora por 180 días. Para Cuasar TV, Fátima Paz.